En pocos minutos escuchamos la locución del presidente Iván Duque, en el cual se hizo alusión a las marchas estudiantiles que están programadas para el día de mañana. Reiteró que respeta las manifestaciones, sin embargo, también advirtió que las autoridades tomarán controles con los respectivos desmanes que puedan presentarse en la manifestación. Nuestro gobierno respeta el derecho ciudadano a la protesta y brindará todas las garantías para su libre y pacífico ejercicio. No obstante, en recientes manifestaciones una minoría de violentos y vándalos han boicoteado el transporte público enfrentado a la fuerza pública y agredido incluso a sedes de medios de comunicación. No aceptamos la violencia como mecanismo de presión ni el vandalismo como lenguaje de la protesta social. El diálogo y la búsqueda de consensos y de construir soluciones y no agresiones hacen parte del talante de nuestro gobierno. No podemos olvidar que el ejercicio de los derechos no es absoluto y que debe respetar los derechos de los demás y también incluye los deberes ciudadanos.